hola queridas y queridos creadores de la historia espero que se encuentren muy bien pues el día de hoy para empezar el año 2022 pues te estamos pensando retomar una de las temáticas que ya hemos hecho de hace un de hecho casi casi un año no cuando hablamos del camasutra verdad pues ahora no vamos a hablar del camasutra pero sí vamos a continuar con esta temática india y más específicamente hindú y vamos a hablar de una de las deidades más importantes de india bueno más aquí a ganesita o ganes bueno ganesita es con cariño y digo hago la aclaración aclaratoria así que tenemos aquí varios aquí vean este o si este o si prefieren este o sea tenemos para escoger aquí verdad aquí algunas cosillas sobre ganes ganes es muy famoso porque es precisamente como se pueden dar cuenta de esta deidad con cabeza de elefante en india en el hinduismo en el marco del hinduismo pues la verdad fíjense que hay un buen de dioses la tradición señala que hay como 330 millones de dioses o sea cuando vamos a ver todos no pues está en chino mandarín verdad bueno está en sánscrito mejor vamos a decirlo allí y en este caso la verdad es que hay dioses que aparecen desde la época védica o cuando surgen los vedas con los arios alrededor del 1500 más menos 1600 como nos dicen antes de cristo pero hay dioses también tribales o de tribus justamente y de pequeñas aldeas hay dioses y diosas que además que son muy locales justamente así como esas pero que también pueden ser diferentes nombres o aspectos de una misma deidad de hasta cierto punto o dentro de un marco filosófico que se basa en unos textos en unas enseñanzas vamos a llamarlos así pues hasta acá como medias secretes en su momento que eran las upanishads donde se habla de un concepto medio pues monoteísta realmente de la divinidad india pues tiene como dos vertientes por una parte tenemos una visión politeísta de muchos dioses 330 millones no más verdad que hasta el día de hoy siguen vigentes o sea no estos dioses no están ya olvidados ni guardados ahí en los libros o en ruinas arqueológicas como en egipto en grecia en roma o incluso aquí en méxico no mesoamérica hasta cierto punto no no sino que en india siguen bien vivos pero justamente estos dioses por ejemplo aquí tenemos a shiva una de mis deidades favoritas y por cierto huma o parvati que es la shakti o la consorte la esposa no es la energía más bien de shiva y es la mamá pues de acá de ganes los ganes tiene varios nombres y formas hasta cierto punto van a formando tanto más bien nombres pero les decía este politeísmo donde tenemos a toda esta gama de deidades no tienen ningún problema en convivir con un tipo de monoteísmo filosófico con un concepto que se habla de la divinidad o de la conciencia absoluta como brahman con n al final atman para matma el ser la conciencia absoluta o suprema la realidad última etcétera vale entonces en india podemos ver que con el paso de los siglos después de la llegada de los arios como les decía la creación el desarrollo de los vedas que son los textos más sagrados del hinduismo antiguamente o primeramente llamado bramanismo y después ya hinduismo de ahí se van a desarrollar una serie de dioses que parece momento todavía ganes no existía sino que va a aparecer en otras historias mitológicas y textos después que son los purán o los puranas ya castellanizado el término que significan lo antiguo los textos antiguos pero que son las historias pues ahora sí que mitológicas que te narran la vida la historia ahora sí que los links no con otros deidades o dioses más bien dioses y deidades y entonces bueno la verdad es que los problemas son súper mente interesantes pero no son tan antiguos tampoco son como la mayoría son después de nuestra era o después de creyste y bueno porque ganesita es tan importante en el hinduismo y como les digo es uno de los más queridos y más famosos dioses y es parte de la familia como les decía de shiva y parvati que no es el único hijo por cierto si también hay otro hijo sureño de ellos de shiva en particular que es kartikeya o skanda pero bueno ganes es muy querido porque es una deidad muy amorosa digámoslo así es alguien bonacho buena onda es como el gordito que todos quieren verdad porque en este caso es el dios que quita los obstáculos de hecho precisamente para los hindúes se inicia de preferencia por ejemplo cuando vas a iniciar un negocio un proyecto lo que sea o incluso una ceremonia comúnmente el primer canto o mantra dependiendo el canto devocional se llama bayan sería dedicado a ganes sí entonces en este caso ganes es el que quita los obstáculos es el que abre los caminos y además es una deidad que también de alguna forma te da como prosperidad hasta cierto punto abundancia si es como muy generoso digo hay una dios específica que es la axmi la diosa de la buena fortuna de la lana también no y hay otro dios específico de las riquezas de la tierra cubera por ejemplo no etcétera pero ganes en realidad es muy buena onda y muy querido y es así también súper valiente y fuerte acá no entonces por eso tiene cabeza de elefante verdad porque es la representación también como de esta fuerza divina que te ayuda a salir adelante y por eso que estamos iniciando el año 2022 pues quisimos hablar de él entonces qué onda con ganeshita bueno ganeshita como les decía es les voy a contar el chisme está re bueno bueno aquí es hijo de ella de uma o parvati la hija de los himalayas por cierto y que fue la shakti en una encarnación por así decirlo previa de shiva si fue sati se auto inmoló y pues ya ahora sí que se prendió fuego a sí misma después de acá de un enojo con su padre porque hablaba mal del marido acá shiva y de repente pues bueno vuelve a encarnar no en este caso se vuelve una o parvati como les digo hijo de hija de parvata que va a ser pues la montaña de los himalayas como les decía y ella va a hacer una serie de austeridades para que sirve que es el dios del yoga acá de la meditation la concentración y demás pues se fija en ella y a la menor ahora lo va a hacer y bueno pasa el tiempo y ella decide crear una cosa de crear un hijo no por así decirlo y ella hay varias versiones hasta cierto punto todas coinciden en que ella crea con una especie de niño como si fuera algo así como de arcilla en algo en otras versiones dicen que ella misma como que se moja y empieza de su cuerpo a sacarlo en otros dicen que no que nada más es como de arcilla y es un niño un niño muy bonito y que le dice ya que le da el aliento vital y ya cobra vida es primero como una especie de escultura no hasta que ya ella lo hace que de verdad sea una deidad o un ser viviente por así decirlo y le dice hijo mío pues me voy a meter a echar un baño por favor cuida que nadie venga que nadie entre que nadie me interrumpa y él dice sí mamá sin problema y entonces para ese momento no estaba shiva en casa y en el palacio en los himalayas en kailas el monte sagrado uno de los picos más altos de los himalayas donde habitan ellos lo dice la tradición y entonces resulta que va llegando acá a shiva no muy quitado la pena de al niño dice y tú quién eres pues yo soy hijo de parvati ah pues ahora sí que pues mucho gusto no hoy pues ya voy a pasar no a mi casa aquí no 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 puedes pasar como que no puedo pasar o sea niño yo vivo aquí o sea parvati tu mamá es mi esposa es mi shakti o sea es mi consorte o sea como que no puedo pasar si es mi casa que te pasa no pues casi casi no y entonces que ganesita traía un arma y le dice pues hazlo como quieras pero no vas a pasar ahora sí que de aquí no pasas y él hay niño quítate cómo crees y que empiezan los catorrazos que ganesita le dice no no pasas porque no y shiva dice a chirrión este niño está como que muy fuerte con mucha injundia entonces shiva dice no no pues a ver a ver niño no 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 puede ser que no para contigo pero tú digas yo creo que shiva tampoco no lo queda al estimar mucho no entonces a ver voy por refuerzos y entonces que le habla vishnu por cierto shiva vishnu y brahma son tres de los dioses más importantes que forman la trinidad o la trimurti indú y si quieren luego les hablo de ellos va pero bueno que les digo shiva es mi deidad favorita pero vishnu también tiene lo suyo por cierto lo tengo aquí atrás como krishna sí que luego también si quieren le chismeo ahí una historia bien bonita que bueno su infancia era un amor pero bueno no me digo entonces ahí va no shiva no le pide ayuda a brahma a vishnu y llegan con ejércitos y no pueden contra el chamaco que está ahí en la entrada en la puerta que no deja pasar a nadie hasta que llega un punto en que que creen pues dice shiv así pues va hay dos versiones pero lo que sí se sabe es que el que le corta la cholla al niño hombre a ganes y lo mata y entonces así como que su la primera versión dice que fue con su tridente su tríxul bolas chas se los mocha otra versión por cierto dice que a la mera hora fue que abrió su tercer ojo por eso traigo este aquí el lindo para estar muy en tono acá indú con mucho cariño sí y entonces abrió su tercer ojo porque shiva es el único que tiene bueno además de los dos ojos tiene uno aquí atravesado que comúnmente lo tiene cerradín porque cuando lo abre comúnmente es para calcinar o sea a imagen saca un rayo de fuego que lo destruye lo calcina todo no porque además si es el dios de la transformación o destrucción entre otras cosas como les había dicho y entonces resulta que en esa otra versión dice que abre el tercer ojo y le mocha la cholla también a ganes entonces dices un jule en ese momento verdad la mamá barbati pues se da cuenta o sea si se había dado cuenta lo que estaba pasando pero a mi hijo puede no pasa nada pero cuando ya se dio cuenta que le habían mochado la cholla no pues ahí sí sí ahí sí para que vean que se enoja y bueno en este cómic porque por cierto es de la india es de un editorial a marcha y tracata aunque está muy tierno muy bonito hay de muchos idiomas por cierto de esta edición es esta está en inglés que es la que le podemos entender bien no porque van también hay en tamil en bengalí en telugu y demás y bueno resulta vean aquí justamente ganes entrándole aquí como niño verdad entrándole con todos los demás y dándole de catorrazo y su palomo como su arma hasta que le corta la cabeza no si en un momento dado y entonces ella parvati un me dice no a ver para que yo pueda estar viendo otra vez necesito que le recobren la vida a mi hijo no y entonces dicen pues qué hacemos que hacemos y resulta que entonces pues había un elefantito cerca no y entonces se supone que vishnu con su chacra una rueda que traía aquí un disco pues le mocha la cabeza al elefante y entonces llega brahma le pone ahí no nos dicen que le pone un agua no solamente las manos y entonces une la cabeza de elefante al cuerpo del niño y entonces es así que ya vamos a tener pues a ganes la deidad con cabeza de elefante pero antes de eso no de elefante sí entonces ganes como les digo representa la fuerza divina a bueno ya después de eso pues ya todos felices y contentos y parvati o una dijo no hay bronca mi hijo yo lo quiero con cabeza de elefante o sin cabeza de elefante me da igual no y pues la verdad que no había problema verdad y bueno por eso es una deidad que tiene cabeza de animal hay otras deidades hindúes que también llegan a tener cabeza de animal no es tanto como por ejemplo con los egipcios que ellos pues sí sabemos que si no tenía sus deidades cabezas de animales y que representaban o simbolizaban algo muy específico no pero bueno ganes entre otras cosas trae un hacha sí como parte de la iconografía para poderlo pues ahora sí que identificar el hacha corta corta justamente los obstáculos sale tiene también una especie como de lacito que justamente te atrae atrae las cosas buenas nosotros por eso también es como lo mejor por eso se inicia con el uno porque quita los obstáculos los impedimentos no para que tú tengas una vida pues ahora sí que de la mejor manera posible y obviamente te atrae también lo bueno no entre otras cosas esta mano está haciendo un mudra que es esto que no te saluda parece que te saluda pero no 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 realmente en realidad significa no temas muchas interpretaciones a veces dicen es absta está bendiciendo sí o sea si lo quieres ver como una bendición sí pero el mudra tal cual el significado real es no temas no temer sale aquí estoy como por así decirlo va tiene una swastik aquí por ejemplo no crean que era nazi no era fan del partido nazi no no para nada de hecho más bien los nazis van a copiar de la india antigua este símbolo que lo va que es un símbolo de bendición es auspicioso es algo muy bonito de hecho que pues hitler y ya al crear el partido nazi y todo el emblema nazi y demás pues ya modificó un poquito giró un poco de hecho la swastika original pero y ya por eso la identificamos que hay así como que o que fue lo peor y ahí los nazis no 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 váyanse más para atrás y no tienen nada que ver con él vale y justamente eso lo tiene la manita porque te está bendiciendo en ese sentido de no temas y lo más auspicioso te lo estoy dando va y aquí en otra mano tiene un dulce un dulce típico de la india porque él se alimenta de lo dulce del corazón de los devotos vale la generosidad del amor de los devotos lo dulce lo bonito que tienen pues de eso se alimenta y también siempre se les representa por eso tiene su pancita verdad como bueno levantito porque justo se alimenta especialmente porque es un glotón de la de esa dulzura del corazón vale su vehículo es este ratón o sea o sea como como un elefante se va a transportar en un ratón pues lo va a aplastar verdad pero resulta que no este ratoncito es su vehículo todo hay toda una carga también simbólica siempre todas las deidades aunque son súper poderosas acá y demás tienen vehículos que son como para transportarse pero que nuevamente tienen toda una simbología atrás no no es nada más porque sí vale y ganes pues bueno además como buena deidad pues va a traer su corona sí y vas a tener hartas joyas y va a tener una ropa así súper lujosa porque es una deidad deidad perdón sumamente importante en el indú vale y cuando quieran justamente empezar algo a abrir aquí su camino y demás y si les gusta el hinduismo pues le pueden decir a ganesita pues por favor échame la mano vale ganes tiene varios nombres es ganes ya castellanesado se le dice ganesha pero bueno también tiene otro nombre como ganapati como vinaya acá etcétera no tiene varios 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 en youtube pueden encontrar muchos mantras o canciones que están dedicados a él y que son muy padres muy interesantes y pues bueno nada más así por ejemplo como ya para ir terminando les les recuerdo nada más no él te bendice removiendo los obstáculos dándote paz y prosperidad te da poder físico y mental o sea justamente esta fuerza esta fortaleza que tenía para poder combatir ejércitos donde ya venían todos los de shiva vishnu brahma y demás entonces él pudo con todo eso sí y además obviamente él te da también el éxito para iniciar nuevos proyectos nuevas aventuras nuevos propósitos en tu vida vale entonces por eso por eso y muchas cosas más ganes es muy querido en india y también nosotros nos cae re bien ganesita como ven pues bueno ahora sí que si les gustó esta historia mitológica y demás de ganes pues escríbanos háganoslo saber y también les podemos seguir contando historias tanto del hinduismo como de mesoamérica de los dioses acá mesoamericanos de méxico prehispánico y de otros lados porque la verdad es que están re buenas esas historias tan re bonitas que obviamente tienen todo como les digo una carga simbólica no es solamente un simple cuento infantil o algo por el estilo no para nada o sea tiene toda una profundidad y una carga filosófica muy profunda vale pero bueno entonces recuerden que ustedes son los creadores de la historia los invitamos a que por favor se suscriban a nuestro canal nos sigan o le den like a youtube nos sigan también en instagram lea nuestro blog y también si ustedes nos quieren seguir apoyando por ejemplo con una pequeña donación ahí les dejamos nuestros datos porque la verdad es que no lo de los recorridos las visitas guiadas híjoles pues creo que a todos nos ha pegado sobre todo los que nos nos ahora sí que nos encargamos de ese tipo de asuntos no es llevar explicaciones históricas divertidas entretenidas con conocimiento a todos nos ha pegado tengo colegas también guías que se le han visto muy muy dura entonces si ustedes pueden apoyarnos a mí a todos sería lo mejor que pudieran hacer y también recuerden que tenemos lo que ya les habíamos compartido aquí nuestros productos para celebrar juntos nuestros 10 años de visitas guiadas con historia los queremos mucho les mandamos muchos besos y abrazos y sigan disfrutando la vida nos estamos viendo que están muy bien chao